Muy buenas tardesitas a todos, gracias Padre por ponernos las puertas y dejarnos dar la música que estamos haciendo. Las chicas, como dijo Marina, comenzaron a trabajar este año en lo que es el programa Habitat. Y bueno, si bien tenemos algunas ausencias, no quisimos dejar de tratar de mostrarles todo lo que hemos trabajado. Muchas de las chicas están dejando su lista, otras no, así que bueno, es como que se fusionó un poquito el trabajo de todos. Y bueno, ahora vamos a un grupo y vamos a hacer cuatro de las canciones que hemos estado trabajando. ¡Gracias! 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 Una cuchillada de amor, una de los pobres siempre abierta, yo vengo a crecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a crecer mi corazón, juntas de un mismo lazo, y no me desvanezco, todo y me darás a la mano, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie, se lo dejó, yo vengo a crecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a crecer mi corazón. Y se sigue esperando en casa, y la rojo con la nana, que ha de estar nuestra casa, de cambiar por cambiar nomás. Que el ritmo que todo el satélite ha perdido, yo vengo a crecer mi corazón. Que el ritmo que todo el satélite ha perdido, yo vengo a crecer mi corazón. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!